El gobierno estatal ha comenzado procedimientos para efectuar alrededor de 28 mil descuentos a personal del sistema educativo, que entre este lunes y miércoles se ausentaron de las aulas o de sus puestos administrativos para participar en las movilizaciones de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, informó el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Germán Cervantes Ayala. Hay algunas escuelas que están parcialmente abiertas, no toda la plantilla de los profesores está acudiendo, hay algunas escuelas que los padres de familia nos han estado impidiendo en un contrasentido de abrir la escuela, los maestros sí están asistiendo pero no tienen el acceso fácil a la escuela, hay algunas otras escuelas donde por los bloqueos en este momento que no están llegando los maestros, nos los han estado reportando, entonces tenemos que valorar todas las incidencias que tenemos en ese sentido. Ya iniciamos el procedimiento con un poco más de 28 mil trabajadores, no solamente docentes, sino también trabajadores de apoyo, es muy importante tenerlo en cuenta de no pagar los días que no han estado trabajando. Eso es, ya lo iniciamos, daremos vista a la Secretaría de Educación Pública con quien trabajamos muy de la mano para ir valorando todos estos casos y proceder como nos corresponde respecto a la norma. ¿Cuánto está el descuento? El descuento es del día de trabajo que corresponde, el monto promedio que tenemos de ese descuento es de cerca de 14 millones de pesos. En lo que respecta a la cuarta inasistencia consecutiva de los docentes que se cumplió este jueves, el funcionario indicó que no tenía una cifra exacta de cuántos trabajadores habían incurrido en esta falta, que según la reforma educativa, debe traducirse en su despido automático. Ante la insistencia de los reporteros, señaló que hasta este jueves la dependencia había contabilizado la apertura de alrededor del 70% de los centros escolares de todo el estado, lo que podría traducirse que el personal del 30% de las escuelas restantes habría cumplido cuatro faltas seguidas. Tenemos que exactamente verificar los casos, yo le diría no necesariamente un 30% porque insisto, son escuelas que tenemos marcialmente abiertas, entonces si tenemos más o menos 70-70% de escuelas, tenemos que revisar el caso de los maestros, no es lo mismo la escuela que los profesores, entonces eso tenemos que revisar caso a caso cuántos profesores sí van a entrar en ese proceso. ¿Cuándo habría definido esto, señor? Eso lo tenemos definido el día de mañana, una vez que cumplimos los cuatro días, los cuatro días de trabajo para que revisemos la planta de profesores y sobre eso tener una cifra muy precisa de cuántos metros sí mañana. Sin atreverse a hablar directamente de los despidos, Cervantes Ayala sostuvo que el gobierno no aplicará la ley, sin distingo alguno. Los servidores públicos estamos obligados a cumplir con toda cabalidad la norma que nos corresponde, nosotros estaremos informando sobre esto y yo creo que eso es muy importante comentarlo. No es intención del gobierno del Estado, no queremos lastimar la economía de los profesores, pero sí seremos firmes en la aplicación de la norma que así nos asiste la responsabilidad y por eso hemos llamado a los maestros, no pongan en riesgo sin duda alguna su ingreso, creemos que hoy el llamado que hemos estado haciendo funcionó, porque ya tenemos un repunte importante de escuelas. El titular del YEPO acompañó al gobernador Gabino Cue a la audiencia pública que se efectuó este jueves en Ciudad Judicial en el municipio de San Bartolo, Coyotepec. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.